Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha y pipí sale Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre Largaron la séptima prueba del programa sobre la distancia de 1700 metros Rápidamente trata de hacer en el anterior, el número 8 por el exterior de la cancha Por dentro lo hace el número 1, muy cerca el 6 y el 3, se está avanzando el 9 Luego lo hace el 4, el 2, muy cerca lo hace el competidor número 11 Muy cerca el 6, descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba Y el número 8 en la delantera, cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor número 6 A medio cuerpo este lo hace el 9 por el exterior de la pista Por dentro viene avanzando el 1 A dos cuerpos y medio lo hace el competidor número 2 A cuerpo y medio este el 11, muy cerca el 4 Están ya en la señal de marcatoria de los 1000 metros Y el número 8 pasa a comandar la carrera Estirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor número 9 A medio cuerpo este lo hace el competidor número 6 por el exterior de la cancha Por dentro viene avanzando el 1, dos cuerpos y medio el 2 A cuerpo este el 11, muy cerca el 4, más atrás el 3 A cuerpo y medio el 6A continúa cerrando la marcha Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 metros El 9 por el exterior de la pista alcanzó la delantera Estirando la ventaja sobre el 8 A cuerpo y medio lo hace el 1 y 2 apareados muy cerca el 6 Más atrás viene avanzando el 4, el 11, el 3 A varios cuerpos el 6A continúa cerrando la marcha En la demarcación de los 500 metros Número 9 continúa marcando el camino con la ventaja Ahora sobre el 1 que va buscando el puntero por fuera Por dentro quedó el número 8, muy cerca el 2 Ingresaron en la recta final, 400 metros para el disco Y el 9 continúa en la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre el 1 A dos cuerpos lo hace el número 2 Más atrás viene avanzando el 6, el 8 Luego el 3, el 11, el 6A y el 4 200 metros finales Y el número 9 se mantiene al frente de la carrera Con tres cuerpos de ventaja sobre el 1 A cuatro cuerpos lo hace el número 2 Más atrás el 11 y el 6, 50 metros para el disco El 9 con la ventaja sobre el 1 y el 2 Van a cruzar el disco 9 manteniendo la ventaja Sobre el 1, el 2, el 11 Y cruzaron el disco Sobre el 1, el 2, el 2, el 2, el 1 Y cruzaron el disco